...de diferentes partes del mundo, alrededor también de todo nuestro país. Voy a dar lectura a algunos mensajes que nos están dejando justo en nuestra página oficial de Facebook, donde nos están viendo desde el día de ayer en esta transmisión ininterrumpida de lo que es la procesión del señor de Luren. Rosy C.P. dice, me da una gran alegría que ya harán su templo y pronto retorne a tu lindo templo, mi moreno lindo. Rosy C.P. dice, sí, ya es hora que regrese a su casa morenito. Esos son algunos de los comentarios de las personas de que están totalmente felices y se encuentran con una gran algarovía y van a dejar la melancolía atrás de que el santo patrón de Ica retorne a su hogar, retorne a su casa, este es el santuario del señor de Luren. Asimismo también nos siguen desde California, en Estados Unidos, que dice Isabel, devoto y hermana protectora del señor de Luren y que ella se encuentra lejos, pero mediante la ayuda a tecnología está presenciando esta transmisión en vivo del señor de Luren. Continúa lentamente la procesión del señor de Luren, acompañado de la banda de los auténticos de Ica, que precisamente interpretan esta marcha denominada Jueves Santo en Ica. Jueves Santo en Ica. Jueves Santo en Ica. Es comúnmente saber que en este tercer lunes de octubre nuestra ciudad de Ica no es la misma. Desde el mediodía de ayer las principales calles de nuestra ciudad se llenan de colores, de arcos, de flores y además también con frases de bienvenida para darle así la bienvenida, valga la redundancia, al señor de Luren y el agradecimiento también que año tras año saliera a derramar todas sus bendiciones a nuestra ciudad. Las pistas asimismo también se llenan de cerrín, de colores, de colores para honrar de otra manera también a nuestro santo patrón de Ica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de que puedan recibir con algún arreglo floral una alfombra, un arco, un altar, colocan globos, cadenetas, arrojan mistura y precisamente esa es la costumbre, la tradición que caracteriza siempre a la ciudad de Ica en estas fiestas tanto de Semana Santa como de Octubre. El señor de Luren ya se encuentra en la calle Ayacucho en este último tramo del recorrido procesional, ya se espera que dentro de pocos minutos también se inicie la misa de entrada que será oficiada como volvemos a indicar por Monseñor Héctor Eduardo Veracolona, obispo de la diócesis de Ica. Se anunciaba también para el día de ayer la presencia de Monseñor Raúl Chauquispe, obispo auxiliar de Lima, pero lastimosamente no pudo llegar pero igual debemos de celebrar este día trascendental puesto que hoy, como ya les he informado hace unos instantes se ha firmado el acta de otorgamiento de la Buena Pro que dará inicio por fin a la construcción del templo del señor de Luren y es un proyecto interesante puesto que va a ser un templo un poco más amplio, pero guardando siempre la forma arquitectónica del que todos ya estábamos acostumbrados a observar. Así que se van a instalar también allí un salón velatorio y también servicios higiénicos para todos los fieles. Así que esperamos que pronto el señor de Luren nuevamente pueda volver triunfante a su templo y allí también podamos acompañarlo como siempre a nuestro señor de Luren, patrón de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Así como lo mencionabas, Víctor, el comienzo de tus palabras Ica no es la misma que el lunes de octubre. Se llena de colores, se llena de flores, se llena de mucha devoción por parte de todas las personas de que es común ver ahora en cada esquina algún tipo de estrado, algún tipo de arco, alguna ofrenda floral, alfombras que desde el día de ayer algunas personas están haciendo todo esto para honrar y para manifestar su devoción, su fe al señor de Luren. En unas pocas horas se van a cumplir las 18 horas de este recorrido que hace año tras año nuestro santo patrón, el señor de Luren. ¡Gracias! 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 en Ica, así que hay que aclarar que es mes morado en Ica la marcha procesional que acompaña al señor De Luren con la banda Los Auténticos de Ica. Nosotros ya a estas horas, 9 de la mañana con 57 minutos.